Hola amigos bienvenidos a este su canal aquí les traigo un nuevo vídeo y en el quiero mostrarles cómo hice puse los soportes para este pastel aquí les muestro una imagen de cómo tienen que ir los soportes cuando son pasteles en pisos ya sea desde dos pisos o más y aquí les quiero mostrar qué tipos de soporte de soportes uso para los pasteles y pues también más delante les voy a mostrar cómo como ya los pongo verdad aquí tengo estos popotes estos no son los regulares que usa uno cuando toma refresco esto es como miras ahí dice jumbo los utiliza uno más cuando para los smoothies licuados son más gruesos aquí están estos funcionan funcionan bien pero cuando son pasteles que no son muy pesados nada más en dos pisos aquí tengo de otra marca esto los consigo en la tienda la smarton final estos me encantan mucho porque estos son mucho más resistentes que los primeros que les dije es el mismo gruesor pero el plástico es mucho más grueso y con estos a ese los uso hasta para pasteles en tres pisos también esto los compro en la tienda normal como en la queima los puedes conseguir hasta por un dólar los tienen ahorita y este los otros aunque te enseñe hace ratito los tapioca estos los consigues como por tres dólares te digo esto los he puesto están pasteles de tres pisos y no he tenido ningún problema por supuesto poniéndole bastantes en la parte de abajo le llegó a poner hasta unos unos 7 y con eso me aguanta también aquí se pueden utilizar los palitos como miras estos hay diferentes gruesores a mí lo personal no me gusta mucho poner palitos pero también te los muestro porque muchas personas los utilizan aquí están estos son muy buenos cuando vas a hacer un pastel este de más de tres pisos estos son los son de la marca wilton los consigues en cualquier tienda como michael's hobby lobby este en la walmart también ok bueno aquí tengo un pastel este es de 12 pulgadas y voy a utilizar para la parte de abajo de estos 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 soportes es un plástico como ves muy grueso este pero no es tan difícil de cortar lo que vamos a hacer primero es vamos a insertarlo en el pastel aquí no voy a hablar mucho de los rellenos del pastel y todo eso porque me quiero enfocar más en lo que es como te dije el soporte verdad aquí tengo por ejemplo voy a medir arriba lo que va a ser arriba va a ir un pan de de 10 pulgadas entonces presente el cartón arriba más o menos para centrar este saber cuál es el centro de este pastel y bueno voy a meter el pilar este soporte y en donde justo quedó arribita del pastel lo vamos a marcar con una línea lo vamos a sacar con cuidado ahí quedó la línea esa es la altura que tiene el pan como les dije es un pan de 12 pulgadas aquí tengo estas pinzas que me las encontré en la tienda en la louse este es con las que cortan las pipas y me gustan mucho porque son muy fáciles para cortar justamente este plástico y también me cortan muy bien la madera entonces este pues son muy recomendables no cuestan caras me costaron como unos 6 dólares bien pasando lo mismo como ya corté el primero no es necesario que sigas metiendo las demás palitos para que no tampoco no vayas ya rompiendo el pastel desde ahorita lo que puedes hacer es este lo anivelas con el otro mismo que acabas de cortar nada más lo pones a un lado así como mira lo pones a un ladito y le marcas muy bien con el plumón este es un plumón de tinta comestible y vas a volver este a cortar yo para este pastel que es este de 12 pulgadas le puedo poner unos 5 o 6 tenemos que ya tener también por lógica que mientras más alto vaya a ser este pastel pues podríamos ponerle más soportes por ejemplo ahora este va a ser de tres pisos como les dije le puedo poner unos 5 o 6 si de todas maneras fuera otro piso más este pues le pudieras agregar otro unos 7 pero los más que le he puesto este son 6 porque ajustan soportan muy bien el peso ok bien voy a meter el primero aquí como vistes después le ponemos el otro vamos a hacerlos en forma de círculo y dentro del el círculo que habíamos marcado con el cartón para que nos quede pues justo en medio donde va a ser donde va a estar el peso verdad ahí llevamos tres soportes 4 y 5 los dejé con una distancia que será como de unos 5 centímetros de distancia cada uno 5 o 6 centímetros como te dije este va a ser un pastel de tres pisos si vas a poner ya arriba de cuatro pisos le puedes agregar otro soporte más y eso incluiría que los vas a poner un poquito pues más pegados y un poquito más abierto verdad cuando ya tenemos los soportes ahí entonces aquí tengo el pastel es de 10 pulgadas tiene un cartón por abajo por supuesto y vamos a tratar de anivelarlo en medio ya saben bajarlo un poco y luego soltarlo estás por ejemplo ahí que se le marcó los deditos o algo eso siempre no hay ningún problema se le puede tapar con más cremas ya sé que le pongas el listón o lo que sea no te apures de eso este siempre se arregla ok aquí este si el pan te queda cuando las descargas te quedó un poquito de lado tampoco ningún problema nada más agarra un cuchillo algo picudo que puedas agarrar el cartón donde puedas apoyarte en el cartón y empezarlo a deslizar a darle este a centrarlo que quede justo en medio sé que tampoco de eso te preocupes que si no te quedó a derecho aquí lo estamos emparejando con mucho cuidado tachando el cartón el cartoncito que está en la parte de abajo que lo vamos a dejar pues hasta que quede ya en el centro aquí le vamos a poner arriba un pastel este es de 8 igualmente voy a presentar un poquito con un cartoncito de 8 y esta vez voy a utilizar de estos popotitos por qué razón porque el pastelito de arriba es un 8 y no es tan pesado y como les había mencionado estos popotitos son muy resistentes entonces como digo esto ya es más como que por lógica de uno este esos estos perdón estos aquí los podemos hasta cortar no hay ningún problema de sacarlos y este eso de sacarlos y verles marcado con el el plumonera pues lógico porque son más gruesos y tenemos que cortarlos acá afuera esto se pueden cortar muy fácil ahí este lo que les decía es que estoy usando porque nosotros tenemos que tener más o menos pues o sea la lógica de saber que el pan que ponemos arriba es va a ser más pequeño y no es tan pesado entonces no hay necesidad de utilizar los pilares gruesos como los que puse abajo porque no va a ser tan pesado ya el que viene arriba entonces uno considera yo considero que con estos que son también bastante resistentes pues aguantan muy bien el peso del de arriba también aquí la estoy poniendo lo que son 5 así lo cortamos de igual manera y con esto queda muy resistente el pan de arriba así le fuera a poner todavía otro arriba de todas maneras le pongo estos popotes normal le agrego otro le pongo 6 como les dije hace rato a estos popotes yo los tengo ya mucha confianza son muy resistentes y los he puesto como les dije hasta en tres pisos de aquí los hubiera puesto de igual manera desde el piso de abajo pero lo que no quise hacer es como este pastel lo iba a llevar muy retirado no quise este ahora sí que arriesgar nada nada entonces decidí ponerlos este los gruesos abajo de cualquier manera pues este nos dan mucha más estabilidad o sea que pues es más recomendable aquí compro estos palos esto los compro en la tienda la michael's las que les encontraran hobby lobby también y estos son este este está gruesito mis cartones tienen un pequeño espacio en medio para que les quites un pequeño cartoncito tienen un círculo ya especial para meterles estos palos aquí no es de que yo le hago punta y estarle golpeando me gustan estos cartones porque ya viene con el portillo no sé si lo alcanzaste a mirar este cuando presente a los cartones lo que hice lo medí más o menos que quede a la mitad de la altura del pastel de arriba porque no quiero que salga hasta arriba nada más que me ajuste como a la mitad por ahí es suficiente para que agarre este el pastel ahorita como vas a mirar se va a meter muy fácil tanteando de que estás en el centro del pastel y entra muy fácil como te dije no hay que estar golpeando con un como martillo a mí en personal este pocas veces lo hice cuando no encontraba estos cartones pero se me hace muy riesgoso porque al darle golpes puedes hasta equivocarte golpear el pastel forzas mucho el cartón también este que otra cosa al estarle golpeando también puedes hacer que alguno de los pilares o soportes que usa se mueva o sea que se me hace mucho riesgo yo te recomiendo de verdad que si llegas a encontrar estos cartones que ya tienen el agujerito en medio pues los compres estos también no los utilizo nada más para los pasteles que son así en piso los cartones también los utilizo nada más para poner mis pasteles normal hasta de un piso nada más que cuando son en ese caso que nos nomás son de un piso pues no les quito este el cartoncito o sea que viene señalado pero tapado nada más de que se lo arranques este la parte del medio cuando voy a hacer por supuesto un pastel que no necesito quitarle la tapaderita pues no se la quito te digo esto porque pues son los mismos cartones que compro son de la marca wilton y pues en precios es depende el tamaño aquí pues ya nada más me quedé grabando la decoración iba a ser una decoración muy sencilla este pastel era para una boda aquí nada más me quedé grabando lo para aprovechar este pues que ya estaba aquí grabando en si nada más que era como te dije enfocarme en lo que son los soportes este también por ejemplo los palitos que te enseñe también los puedes utilizar este si son en pasteles también este de tres este pisos que son delgaditos también nada más como son más delgaditos yo en la parte de abajo le pusiera algunos 7 en el pastel 12 y en el pastel 10 le pusiera algunos 6 porque están delgaditos que este como les dije tiene que haber uno ya en que pienses este el pastel está muy pesado tenemos que ponerle unos soportes los gruesos o como aquí en este caso que puse los soportes gruesos abajo y unos delgados arriba este también utilice los gruesos como les dije lo voy a transportar yo bastante retiradito también de otra manera como les dije en un pastel de tres pisos como en este hubiera puesto yo nada más los puros popotes también este pero si el pastel se le llevan un poquito más cerca entonces es mejor prevenir que vaya mucho más seguro con los soportes más gruesos este si es que se lo van a llevar un poquito más retirado así para no arriesgar nada verdad también el palo del centro pues por supuesto que le sirve mucho porque lo hace que el pastel no se mueva por todos lados si tú aseguras tu pastel bien que tú sabes que va con unos buenos soportes no te da ningún pendiente a transportarlo y cuando me ha tocado en unas ocasiones en una ocasión me encargaron un pastel de cuatro pisos también iba altito el pastel a mí me gusta hacer los que queden altos y la persona se lo iba a llevar porque estaba un poquito retirado de aquí y yo no podía ayudarles a llevarlo entonces yo le asegure muy bien el pastel pero en esa ocasión le puse los pilares gruesos en todo el pastel aquí como te digo en la parte del 12 en la rueda 12 le puse 6 pilares gruesos y luego en el pan número 10 le puse 5 y después en el pan número 8 le puse 4 nada más y el palo en el centro y con eso nada iba a pasar nada le pasó al señor yo le dije el pastel va muy asegurado nada le va a pasar ok entonces nosotros tenemos que ver eso de poner unos buenos soportes para que pues nada le pase a nuestros pasteles ok amigos bien pues aquí les dejo este vídeo espero que les haya servido como todos los que les estoy haciendo tratando de explicarles todo muy bien espero que les haya gustado y les pido nuevamente que si les gustó el vídeo me regalen su like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye